¿Qué es la idea de la novela? Y por eso pensé que se iba a llamar La Casa, porque todo debía ocurrir dentro de La Casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible, pero sí no sale de Macondo. Porque si es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y esa era más o menos la novela que yo quería escribir cuando quería que fuera una novela donde todo sucediera. Además ese no es mi libro, mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. Cien años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito, pero el amor en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad.